Gracias, 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 son muy amables. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 14 de noviembre, estamos saliendo en directo, nueve en punto de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un gran escritor venezolano, residente en Bogotá, Leo Felipe Campos. Brillante, talentosísimo escritor, que ha publicado con tus quets un libro de relatos formidable, gancho al hígado, lo va a presentar este domingo sobre la una de la tarde aquí en la Feria del Libro de Miami. No se pierdan a este talentoso escritor venezolano, Leo Felipe Campos, que ha venido desde Bogotá a presentar su libro de relatos, Gancho al Hígado. El programa de hoy va dedicado a varias personas. A ver, comencemos por una señora ecuatoriana que acaba de cumplir años y ha venido desde West Palm Beach, Yesenia Montero. Gracias por venir, Yesenia. Happy Birthday. También quiero saludar a Miguelón González Batista, que nos ve en el barrio de la Cuesta, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Será cierto que nos ven en Tenerife, en Islas Canarias? Por lo visto sí, me escribieron desde allá. Maravillas de YouTube, ¿no? Y también a Eliezer Silvera, que está cumpliendo 21 años y que nos ve en Venezuela. En Venezuela nos ven muy a pesar de, a despecho de, los agentes de la dictadura que tratan de obstruir digitalmente este programa, pero no lo consiguen. Por suerte, YouTube burla la censura de la autocracia venezolana. Bueno, vamos a las noticias, luego de las dedicatorias. Hoy ha ocurrido, al final de la tarde, algo verdaderamente novelesco, insólito, surrealista en Buenos Aires. Más concretamente en el cementerio de La Recoleta, que es un barrio que a cualquiera que va a Buenos Aires, y yo voy a menudo, le resulta tan familiar, ¿verdad? Bueno, una pareja, ambos vistiendo peluca, un hombre y una mujer, entró al cementerio de La Recoleta con cinco bombas. ¿Qué querían hacer? ¿A quién querían matar? Querían matar a un muerto. Querían hacer estallar las bombas en el mausoleo de Ramón Falcón, que murió en 1909. O sea, querían matar a un muerto, que lleva muerto más de 100 años. Fue asesinado por un anarquista. ¿Quién es Ramón Falcón? Yo tenía idea. Nadie tenía idea, ¿verdad? Murió hace mucho. Fue un jefe policial en Buenos Aires, y fue acusado de fascista, y de dirigir unas represiones desalmadas, crueles. Bueno, esta parejita, esto solo pasa en Buenos Aires, ¿no? Entra al cementerio de La Recoleta con cinco bombas caseras, unos tubitos con pólvora, y con la intención de estallar las bombas en el mausoleo de Falcón. Pero, por supuesto, son un par de estúpidos, y las bombas les estallan a ellos, no a Falcón. Con lo cual, vuelan las pelucas, a la mujer le vuelan tres dedos de la mano, y la parejita de las cinco bombas, una bomba nomás estalló, menos mal, termina en un hospital, en el hospital Fernández. La verdad, es una película de Woody Allen, ¿no? Una pareja tardía de anarquistas argentinos, termina en el hospital, por su propia incompetencia petardista, tratando de matar a un sujeto, Falcón, que está muerto hace 109 años. Estas imágenes, el trabajo de Matías, nos muestra a la gente del SAME, subiendo a esta mujer, que puede caminar. Era un disfraz, era parte del disfraz, esa es una duda que tenía mientras conversábamos con Nicolás Buñazqui, pero claramente la subieron a pie a la ambulancia. Esta mujer tenía como parte de su disfraz, recordemos que la información habla de pelucas y demás, la silla de ruedas. Era toda una puesta en escena para colocar las bombas, que ahora sabemos que son de fabricación casera, en forma de tubo, y que fueron cinco, Sandra. Perdónen que me ría, ¿no? Perdónen que esta parejita no inspire ternura o compasión en mí, pero si serán idiotas, ¿no? Quería plantar cinco bombas en el mansoleo de un sujeto que murió hace más de un siglo, y entonces la mujer pierde tres dedos, las pelucas salen volando, la mujer había entrado en una silla de ruedas para despistar a los improbables agentes policiales, porque nunca hay policías en el cementerio de La Recoleta, ¿no? Pero bueno, quería matar a un muerto que lleva muerto, la verdad, mucho tiempo, y ellos han terminado ambos en el hospital, ella en coma inducido. La televisión argentina... Bueno, no peligra la vida de la parejita de anarquistas, petardistas, incompetentes. La televisión argentina revela la identidad, no sé si es la verdadera identidad o una camuflada, ficticia, de la señora anarquista, terrorista, en el cementerio de La Recoleta, donde a esta hora de la noche la vida prosigue como siempre. La información de último momento da cuenta de que la mujer herida y detenida en el hospital Fernández se llama Anaí Esperanza Salcedo. Reitero, la mujer detenida y herida que le explotó el artefacto, uno de los cinco que portaba aparentemente, su identidad es Anaí Esperanza Salcedo. Y vamos a tener en forma exclusiva imágenes de uno de los elementos explosivos que estamos viendo en estos momentos. ¿Sí? A ver. Si me dan... Ahí está. Este es uno de los elementos explosivos. Si me dan unos segundos voy a poder ver más material que está llegando. Buenos Aires, Buenos Aires, una ciudad adorable, una ciudad... Están todos locos, es un manicomio, una ciudad de lunáticos y chiflados. Por eso es tan estimable, por eso yo voy tan a menudo, ¿no? Contrariando el sentido común, desafiando a la razón, ¿verdad? Buenos Aires está siempre asomada a un abismo, ¿no? Bueno, y supongo que ese vértigo morboso la hace tan encantadora. Desde un punto de vista literario, ¿no? Porque es una ciudad en eterna decadencia y donde... Solo Buenos Aires pasa esto, ¿verdad? Solo, solo Buenos Aires. Cementerio de la Recoleta, yo ya no entro porque he entrado demasiadas veces, ¿no? Pero sí camino al lado del cementerio cuando voy a los cines del Village. Bueno, en un canal argentino, al terminar la tarde y todos consternados comentando esta noticia tan insólita, mostraban imágenes del mausoleo de Falcón, Ramón Falcón, que quedó un tanto averiado. Ahí está, ya producción las tiene. Estas son, Mónica Guillermo, las primeras imágenes... Así quedó el mausoleo de Ramón Falcón en el cementerio de la Recoleta, ¿eh? Impresionante, porque no llegaron a perpetrarlo, pero fíjate que las consecuencias son como que... Que sí, ¿eh? Como que se hubiese explotado parte del mausoleo. Bueno, seguiremos informando mañana, pero es verdaderamente pintoresco. No es menos hilarante lo que ha ocurrido hoy, miércoles, en los pasillos de la OEA en Washington. La OEA es un club fantástico donde van señores aburridos, políticamente casi desahuciados, jubilados, a cobrar buenos estipendios y a no hacer nada. Ni siquiera pronuncian algunos discursos mínimamente inspirados, ¿no? Bueno, está el señor Almagro, cuyo trabajo es encomiable, por cierto, ¿no? Pero hoy han sacado a rastras, en vilo, casi a empellones o a patadas, los agentes policiales de la OEA, a un sujeto que, y debo ser franco, no sé quién es. Porque quienes me enviaron el vídeo me dijeron, es el embajador venezolano. Ojalá fuera. No me consta. No lo puedo afirmar. Sería temerario, por mi parte, decir, es Samuel Moncada, el matonesco embajador venezolano en la OEA. Ojalá sea Moncada. Ojalá. Pero otras fuentes me dicen, no, cuidado, no es Moncada, es una trampa, es un colombiano, o es un venezolano, es un agitador, alguien que se metió allí a provocar. En cualquier caso, imaginemos que es el embajador venezolano Moncada. Porque, al menos si lo imaginamos, vamos a solazarnos más con las imágenes. Fíjense, qué lindas, qué inspiradoras. Podrían ser una epifanía, podría ser el preludio de lo que yo quiero que ocurra con Maduro y Cabello, Padrino y Reverol y los hermanitos Rodríguez y los infames Tarek. Ojalá los sacaran a ellos arrastraditos así. ¡Auxilio! 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 Auxilio, griste, auxilio, nadie lo auxilia, no merece que lo auxilien. Ojalá sea Moncada. Por lo visto está aterrado de que lo devuelvan a Caracas Y claro, en Washington come tres veces al día Engorda No hace nada Porque los embajadores, todos los embajadores en la OEA Que me disculpen Ah, voy a ganar enemigos Algunos enemigos más esta noche Sean de izquierdas, de derechas, de gobiernos autoritarios o democráticos Pero la verdad es que ser embajador en la OEA Es hacer nada Nada Tú vas ahí, te sientas, duermes la siesta, te vas a la cafetería Y de vez en cuando dices tres o cuatro paparruchadas gruesas O sea que es la buena vida Pero qué lindo ver a un sospechoso de ser agente de la tiranía venezolana Arrastrado así, ¿no es cierto? Sometido al orden Qué lindo, qué lindo Yo me imagino a los Marines entrando a Caracas y llevándose así a Maduro y a Cabello Y estoy seguro de que se miccionarían en los pantalones Porque los matones siempre son, en el fondo, cobardes Bueno Otra noticia que ha sido alentadora para mí hoy Es que Bolsonaro, el presidente electo de Brasil Yo la verdad no creo que haya tantos fascistas en Brasil Porque la prensa progresista ha dicho, ha ganado un fascista Bolsonaro es un fascista Se va a cargar a la democracia brasileña No sé, no está Esperemos Esto está por verse, ¿ah? Es un señor que dice cosas altisonantes, indefendibles Pero de ahí a decir que él va a subvertir la democracia brasileña Yo no suscribo esas profecías apocalípticas Y Bolsonaro ha dicho una cosa que a mí me parece admirable Le ha dicho a la dictadura de La Habana Se acabó el acuerdo de los médicos cubanos Hay miles de médicos cubanos en Brasil El gobierno de Lula los contrataba Pero esos médicos están esclavizados por la tiranía cubana ¿Por qué? Porque ganaban más o menos 3.500 dólares Más o menos, 3.500 dólares Pero el gobierno de Brasil no les pagaba a ellos los 3.500 dólares No, le pagaba a la tiranía cubana Que se quedaba con 3.000 Y le daba 500 como mucho y exagero al médico O sea que es una forma de esclavismo moderno, ¿verdad? Así que Bolsonaro ha dicho, hasta aquí llegamos Y por lo visto, los médicos cubanos tienen que elegir Entrequedarse, espero que se queden Ganando el íntegro de su salario como corresponde Y no siendo vampirizados por la dictadura cubana O volver, ¿no? Habrá algunos nostálgicos que elegirán volver Cuba suspendió el miércoles la participación de sus doctores En el programa Más Médicos de Brasil El presidente electo brasileño, Jair Bolsonaro Escribió en Twitter que había condicionado la continuidad del programa A la aplicación de pruebas de capacidad A que los profesionales cubanos recibieran el salario integral Por parte de su país Y a la libertad para atraer a sus familias El gobierno cubano afirmó en un comunicado Que esas condiciones son inaceptables Y que se estaba cuestionando la preparación de sus médicos Añadió que se condicionó la permanencia en el programa A la reválida del título El programa Más Médicos está en marcha desde agosto de 2013 Según Cuba, desde entonces, cerca de 20 mil médicos cubanos Atendieron a más de 113 millones de brasileños Tras la decisión, unos 6 mil médicos cubanos Saldrían de Brasil entre el 24 de noviembre al 24 de diciembre Yo espero que Bolsonaro les ofrezca a esos miles No sé si eran tantos 20 mil, dice la locutora De médicos cubanos Que les ofrezca papeles para que se puedan quedar a trabajar allí Donde ya vienen trabajando hace años Sin que les esquilmen la parte leonina de sus estipendios Es una cosa impresentable Además, el argumento de la dictadura cubana es deleznable Porque dicen Bueno, es que nosotros les dimos educación gratuita Ellos son médicos debido a nuestra excelente educación gratuita Así que ahora que nos paguen de vuelta Bueno El gran Vargas Llosa, escritor inmortal Premio Nobel 82 años Y no se retira y no se cansa Es infatigable Vargas Llosa Siempre viajando y defendiendo la causa de la libertad Y escribiendo unas ficciones hipnóticas Se pronunció, creo que desde Ecuador Estuvo recientemente en Arequipa, sur de Perú Donde él nació, se pronunció sobre la dictadura venezolana Ningún régimen autoritario Creado alrededor de un caudillo Es capaz de resolver los problemas sociales, económicos Traer justicia Y extender esos beneficios para las clases más desfavorecidas La comunidad internacional es la que debía presionar Cada vez de una manera más decidida, resuelta, efectiva Para obligar al gobierno a llamar elecciones Bueno, yo suscribo cada palabra del gran Vargas Llosa Ahora, ¿cómo presionar? Esta es la gran pregunta ¿Cómo presionar? ¿Cómo estrangular inteligentemente a Maduro y sus secuaces? Aquí los Estados Unidos no han jugado una carta Que, en mi opinión, tendría que haber jugado hacia allá mucho Que es dejarle de comprar petróleo a Venezuela Y dejarle de venderle gasolina El poco efectivo del que dispone Maduro y sus generales corrompidos Proviene de las refinerías de Estados Unidos Pero claro, Trump no toma la decisión de imponer un embargo petrolero a Venezuela Está bien, la invasión, las tropas en tierra, los paracaidistas, ya, ok Ese es un delirio mío, esto no va a ocurrir Bueno, que no le compren petróleo Que no le vendan gasolina Que se quede sin efectivo O con el poco efectivo Que le deja el narcotráfico Tengo que ir un ratito a la publicidad Y luego les voy a contar todo lo último Del escalofriante caso de los Pizano Jorge Enrique Pizano Que aparece muerto en su finca A 40 kilómetros de Bogotá el pasado jueves Testigo clave en el caso de Brech, Colombia Y su hijo Alejandro, un artista, fotógrafo Que vivía en Barcelona Que toma una botella de agua saborizada Con cianuro Y muere el domingo Se suicidó el papá de Alejandro Es evidente que Alejandro no se quiso matar, ¿no? Pero alguien puso ahí el cianuro Para matar a Jorge Enrique Pizano Y para callarlo Tengo mis dudas, ¿no? Regresamos con todo eso después de la pausa Bueno, bienvenidos de vuelta al programa En un ratito voy a conversar con un gran escritor venezolano Luis Felipe Campos Que va a estar el domingo en la Feria del Libro Presentando Gancho al Hígado Buen título Un libro de relatos Bueno En Colombia hay gran consternación Y yo sigo esto con creciente interés y curiosidad Porque el caso de Brech Las corruptelas, los sobornos Que pagaba en ese país y en toda América La empresa constructora brasileña Se ha cobrado dos vidas Dos hombres de una misma familia Los Pizano El papá, Jorge Enrique Pizano Y su hijo Alejandro Su hijo menor, Alejandro El papá apareció muerto en su finca El jueves pasado Se dijo Ha sido un infarto Ahora Cabe dudar Porque unos días después Recién llegado de Barcelona Donde vivía Su hijo menor, Alejandro Encuentra una botellita de agua saborizante Sobre el escritorio de su padre En el despacho donde su padre apareció muerto Coge la botellita Coge la botellita Bebe un trago En presencia de su hermana Cuatro minutos después Se desploma Y está muerto Había cianuro en la botellita Se ha confirmado por consiguiente Que Alejandro Pizano Muere envenenado de cianuro Por tomarlo de esa botellita No se ha confirmado Si el papá También murió Envenenado de cianuro Si el papá También tomó cianuro No se sabe Si lo hizo deliberadamente Porque quería matarse O Alguien le plantó El cianuro ahí Para acallar A un testigo clave En el caso Odebrecht Es todo Muy sospechoso ¿Qué hacía la botella allí Días después De que encontraran Al cadáver Del papá Pizano En ese despacho Es rarísimo Porque Digo yo Si no está clara La razón de la muerte Del papá Pizano Que además dicen Que tenía cáncer linfático Cáncer linfático Alguien tendría que haber dicho No se toque nada Y si hay una botellita A medio beber No se toque Pero por lo visto Todos dejaron La situación Tal como estaba Cuando apareció El cadáver del papá Y el pobre muchacho Se envenena De una manera accidental Imágenes de los funerales De Alejandro Pizano Hoy Las exequias De Alejandro Pizano Fueron En el gimnasio moderno Al norte de Bogotá Donde fue acompañado Por varios De sus familiares Amigos Quienes no escondieron La tristeza De su deceso Estos procesos No pueden ser Procesos eternos Porque van arrasando Con las familias Con la dignidad De la gente Tienen que ser Procesos resueltos Con celeridad Y no podemos Seguirle dando vueltas Indefinidamente Porque hay patrimonios Comprometidos Familias comprometidas Dignidades comprometidas Horas antes La familia Pizano Ponce de León Se pronunció Frente al hecho Y señaló En relación Con la trágica muerte De mi hijo Alejandro Pizano Ponce de León Las autoridades Han clasificado Su muerte Como un homicidio Por establecer Porque el cianuro No es fácil De conseguir Eso primero Y segundo El cianuro No estaba De un modo azaroso En esa botellita O sea Alguien lo colocó allí Alguien vierte El cianuro En esa botella O es el papá Pizano Porque se quiere matar O es alguien Que quiere matar Al papá Pizano A Jorge Enrique ¿Por qué alguien Quisiera matar A Jorge Enrique Pizano? Quizá porque Él sabía Pizano papá Que Odebrecht Había pagado Sobornos millonarios Como en su día Le advirtió A Néstor Humberto Martínez Por la ruta Del sol Odebrecht pagaba Sobornos en todas partes También en Colombia Obtuvo la ruta Del sol Uno La ruta del sol Dos No pagó coimas En Colombia Por el amor de Dios No se vamos Candelejones Claro que las pagó Hay gente presa Por haber recibido Millones de dólares El ex vice ministro De transportes El ex congresista Bula Entonces Este señor Que ahora está muerto Jorge Enrique Pizano Le dice A Néstor Martínez Que era parte De la obra Porque la ruta del sol Odebrecht Socio mayoritario Y un grupo colombiano Socio minoritario El abogado Néstor Martínez Que no era fiscal Todavía No era fiscal General de la Nación De Colombia Era abogado Del banquero Sarmiento Y era parte De la ruta del sol Entonces El auditor Que es el finado Pizano Le dice Al abogado Martínez Oye Esto huele mal Esto no cuadra Hay miles de millones De pesos acá Que no se sabe A donde van Pero lógicamente El abogado Martínez No investiga Porque iba a investigar No era fiscal todavía Estamos hablando De 2015 Cuando Pizano Graba Sin que Martínez sepa Una conversación Entre ambos Una conversación De la cual además Martínez Habla en un lenguaje Cantinero Arrabalero Coprolálico Impropio De un hombre De leyes Entonces La conducta De Martínez Es francamente Indefendible Yo lo dije anoche Lo reitero hoy Martínez No puede seguir siendo Néstor Humberto Martínez Fiscal de la Nación En Colombia Porque Pizano Le dijo Esto huele mal Y Martínez No hizo absolutamente nada Bueno, bueno, bueno Pero aquí El fiscal Martínez Se quiere lavar las manos ¿No? Él dice No Yo le pregunté ¿Tú tienes la certeza De que son coimas? Pero además Le dice Hijo de P Le dice Marico Oye Marico ¿Tú tienes la certeza De que son coimas? Y el finado Pizano Le dice No No tengo la certeza No tiene la certeza Pero tiene la sospecha Tiene la corazonada Eso basta, ¿no? Eso basta para mirar Para vigilar Para escudriñar Las cuentas ¿Por qué no hace eso Martínez? ¿Saben por qué no hace eso Martínez? Porque Martínez Era socio de Odebrecht ¿Me explico? Odebrecht Y el grupo empresarial Al cual servía Como abogado Bien pagado Martínez Eran socios En la obra Entonces Lógicamente Martínez Que servía a Sarmiento Que era socio De Marcelo Odebrecht No iba a denunciar A sus socios Ahora luego Martínez dice Dos años después Corroboramos Que las denuncias De Pizano Efectivamente Tenían fundamento Tenían asidero Dos años después Ahora Lo que está clarísimo Es que este señor Martínez No puede ser fiscal general De Colombia Y el fiscal que investiga La corrupción de Odebrecht No puede estar subordinado a él Porque esto es una charada Es un zainete El señor Martínez Tiene que ser destituido Por el Congreso O si tiene un poquito De honorabilidad Tiene que renunciar Porque la grabación Que hace A escondidas Sin que Martínez Lo supiera Ojo que esto ocurre En el 2015 Y en el 2015 Cae Marcelo Odebrecht Y empieza a cantar todo ¿No? Entonces ¿Por qué Pizano Que está muerto No sabemos si envenenado? Porque no sabemos Si él se suicidó ¿Por qué Pizano Graba a Martínez? ¿Por qué? Porque se siente Traicionado por su amigo Porque siente Que su amigo No lo ayuda Entonces dice Ah, ok Entonces tú Tú vas a encubrir Odebrecht Yo te grabo Y lo graba Y deja la grabación Con instrucciones De que se propale En la televisión colombiana Por Noticias Uno Después de su muerte ¿No? Entonces Hay algo En la conducta De Martínez Que hace Que su amigo Entonces Jorge Enrique Pizano Ya no crea en él Y lo quiera grabar A escondida Furtivamente Para denunciarlo Algún día Póstumamente Póstumamente O sea En otras palabras El que tiene aquí Las manos manchadas Es el fiscal general De Colombia Señor Martínez Jorge Enrique Pizano Fue gerente Del acueducto De Bogotá Para el momento En el que se entregó El contrato Del túnel Tunjuelo Canoas En el que Odebrecht Tuvo participación Por las supuestas Irregularidades De ese contrato Pizano Fue vinculado Por la fiscalía A una investigación Ante las revelaciones El fiscal general Como persona particular Respondió Por medio De un comunicado Con el fin De cumplir El encargo Cabalmente Le preguntó Al doctor Pizano Si podía asumirse Que se trataba De coimas A lo cual Me contestó Hombre Pues No tengo certeza De hecho Una de las hipótesis Que contemplaba Jorge Enrique Pizano Era que se trataba De pagos A paramilitares La duda Que le asistía Explica la razón Por la cual No presentó Denuncia alguna Ante las autoridades Esto es una broma Esto no O sea Martínez dice Que Como El finado Pizano No tenía La certeza Él no hizo nada No Él no hizo nada Porque él era Socio De Odebrecht Él era parte De la Del comechado En el Perú Algunos de los empresarios Más ricos Y hasta entonces Más honorables De una empresa Constructora Añeja Venerable Graña y Montero Fueron a la cárcel Por haber sido Socios de Odebrecht En grandes obras Públicas Y no pudieron Persuadir a la justicia De que ellos No sabían Que Odebrecht Pagaba sobornos Para obtener Los contratos De esas obras Es el mismo caso El mismo caso Entonces El fiscal Martínez Que no era fiscal Que era abogado Era parte De la obra Esa Era parte Que no diga Ahora el fiscal Que él no investigó Porque Que Pizano No tenía Las pruebas Irrefutables Él lo investigó Porque él era Parte De la mermelada De la mermelada Y que no diga Que Odebrecht Le pagaba Las coimas A los paramilitares Que somos tontos Los paramilitares No te dan El contrato Los paramilitares No te dan Los 30 millones De dólares Para que hagas Una carretera Que en realidad Cuesta 8 Porque así Robaba Odebrecht El que te da El contrato Y los 30 millones De dólares Para la ruta De sol Es el gobierno ¿No es cierto? No los paramilitares No nos tome Por tontos Pero el fiscal Martínez cree Que puede Eludir Haciendo requiebres La verdad Y esta vez Me parece Que sea o no Sea uribista Porque ustedes saben Que yo Siempre he dicho Yo soy uribista Pero si este Es un uribista Coimero Eso no lo exime De ir preso ¿No? Las entrevistas Públicas Que ha dado El fiscal general Néstor Humberto Martínez Son diametralmente Opuestas A lo que se oye En la grabación En la que habla Con Jorge Enrique Pizano Quien era el auditor De Corfi Colombiana Para vigilar Los contratos De la ruta del sol Esto es una cosa Marica ¿Cuánto vale esto? El pasado 31 de agosto Martínez Neira Fue entrevistado En la W Y se refirió A un contrato De transacción Firmado entre Odebrecht Y Corfi Colombiana Entonces se preguntan ¿Y por qué no hubo denuncias? Pues porque La acción Que debía ejercerse Que era la acción Contra el socio Por haber sacado Esas platas De la compañía Era innecesaria En la medida En que la plata Se le devolvía A la empresa Y esa fue Mi gestión profesional Y se mostró ingenuo Sobre el motivo De ese contrato De transacción Que él aceptó Haber asesorado A favor de Corfi Colombiana Para saldar Diferencias con Odebrecht Tiempo después Se ha venido a saber Que esos contratos Estaban relacionados Con la investigación Que llevaba la fiscalía Sin embargo Martínez Neira Según la grabación Estaba enterado De todo Desde 2015 No le creo Nada A Néstor Humberto Martínez Nada Es un abogado Retorcido Mañoso ¿No? Aceitoso Uno trata de atraparlo Es como un pez Fuera del agua Que se te escapa ¿No? Que lo investiguen Que lo investiguen El fiscal Que investiga El caso Odebrecht No puede ser Él Ni dependiente De él Opinan Senadores colombianos Está desde siempre Inhabilitado No solo legal Sino ética Y moralmente Para ser El fiscal De un caso Que lo compromete De todas las maneras Lo más aconsejable Es que por lo menos Haya un fiscal Adot Que asuma La investigación De lo que tiene que ver Con Odebrecht Y su presencia En Colombia Estoy seguro Que el fiscal Como lo ha hecho Siempre con rigor Pondrá todo el aparato De la fiscalía A investigar Y a producir resultados A eso nos tiene Acostumbrados El fiscal A producir resultados Y estoy seguro Que esta no será La excepción Opinan otros senadores Interesantemente Opina Petro Y en este caso Que es bastante desusado Estoy de acuerdo Con él Con respecto A los hechos Particulares De lo que tiene que ver Con Odebrecht Entiendo que hay Un fiscalado Pues a mí me parece Que todo lo que tiene Que ver Con Odebrecht Es oscuro Y seguramente La opinión pública Requiera muchas más Claridades Es que la corte suprema De justicia Le garantice A la sociedad colombiana Un fiscal Sobre el caso Completamente Transparente Y no dependiente Del actual fiscal General de la nación Estoy de acuerdo Con Petro Tenemos que ir A la publicidad Luego voy a conversar Con un gran Escritor venezolano Que vive en Bogotá Precisamente Leo Felipe Campos Viene a la feria De libros A presentar Gancho al hígado Un excelente Un libro de cuentos De relatos Publicado por Tusquets Ha llegado Hoy desde Bogotá Donde vive Un muy talentoso Escritor venezolano Leo Felipe Campos Va a estar este domingo En la feria de libros Aquí en Miami Sobre la una de la tarde Presentando un libro De relatos Publicado por una editorial Española Que es muy prestigiosa Tusquets Se titula Gancho al hígado Un libro de cuentos Un aplauso Para Leo Felipe Campos Por favor Bienvenido Bienvenido Gracias Gracias ¿Cómo estás? Súper contento Soy ¿Qué te tiene contento? Mira, no sé Si en este momento En Miami No quiero exagerar Pero a lo mejor En todo el estado De la Florida Hay alguien más contento Que yo ¿Y por qué? Bueno, primero Porque estoy invitado A la feria de libros De Miami Que es una feria Importante Y segundo Porque estoy viendo Mi hija La estoy visitando Acá Ella vive acá En Miami Y tenía Casi nueve meses Sin verla Un parto ¿No? Entonces bueno Se unieron Estas dos Dos motivos Para celebrar Y bueno Además Por supuesto Agradezco Estar aquí Con tu gente En tu programa Me alegro muchísimo De que hayas podido Reunirte con tu hija Después de algunas meses Sin verla ¿Cómo se llama ella? Carlota Carlota ¿Te estará viendo ahora mismo Y estará ya descansando? Yo no sé si está dormida O estará viendo Capaz que está viéndome Sí, no lo sé Por si acaso Hola hija ¿Cómo estás? Me gusta mucho El nombre Carlota A mí también Tiene mucho carácter Sí, sí, sí En algún momento Después de que le pusimos Ese nombre Su madre y yo Cuando ya tendría No sé Tres, cuatro, cinco años Decíamos ¿Por qué no le pusimos nubes? ¿No? Pluma Nos arrepentíamos un poco Porque tiene mucho carácter Pero estamos Bueno, felices Te imaginarás ¿No? Fundidos en un abrazo Desde que llegué Hace pocas horas Aquí a Miami Gracias por venir En un día tan sentimental Y tan intenso Gracias a ustedes ¿Por qué vives en Bogotá? Dicho de otra manera ¿Por qué ya no vives en Caracas? ¿Tú naciste en Caracas? Yo nací en San Félix Que es una ciudad al sur Al sur oriente de Venezuela Una ciudad bastante pobre Industrial Y me fui a Caracas Bueno, me he mudado muchas veces En mi vida Me he mudado más de 30 veces Entonces tengo una vida Un poco nómade En ese sentido Viví en Caracas Desde que estudié En la universidad Estudié comunicación social Periodismo allá Y yo me harté de Caracas Básicamente Ya no me gustaba la ciudad Una ciudad que me llegó a enamorar Que me llegó a cautivar ¿Qué año terminaste de hartarte de Caracas? Por ahí yo creo que ya en el 2010 Dije No va más Pero mi hija nació En el año 2009 Y mi vínculo más fuerte Con la ciudad Aparte de la noche Porque soy un tipo Bastante nocturno Muy consumidor De la cultura nocturna Y de la cultura en general Quiero decir No solamente bares Sino cine Teatro Espectáculos al aire libre Cosa que en Caracas Aún se hacía Y yo intentaba motorizar También algunos eventos culturales allá Mi otro gran vínculo Era mi hija con la ciudad Pero llegó un momento En el que dije Ya no va más Esta ciudad se me quedó pequeña O yo me quedé pequeño para ella No lo sé Pero ya no está tu hija Carlota en Caracas Y ya no hay cultura nocturna En Caracas tampoco No, yo Sí, no hay No hay Y en Bogotá ¿Cómo te va? ¿Llevas algunos años Afincado allí? ¿Te ha ido bien? ¿La ciudad te ha tratado Con cariño? Con muchísimo cariño Sí He conseguido mucha solidaridad De los colombianos en general Pues como pasa en todas las capitales Bogotá Recibe gente De Cali De Bucaramanga De Medellín De Barranquilla En fin Y creo que Bogotá Tiene muy mala prensa Jaime Porque la verdad es que yo me he sentido súper querido Muy bien tratado Me ha ido chévere Tengo casi cuatro años allá Sí, sí Tiene mala prensa Es verdad Tiene mala prensa Sí, sí, es verdad El clima no A mí me encanta el clima Pero bueno Ese frío Con lluvia Que va y vuelve Un poco impredecible A mí me va bien con eso Pero entiendo que no es un clima agradable A mí también me va bien con eso Y con el frío a la noche Y con la montaña verde Allí Es una ciudad que tiene personalidad Para mí tiene su encanto Sí, tiene su encanto Lo único que puede resultar Mínimamente deplorable Es el tráfico a ciertas horas No, no, sí, sí No, mínimamente no Es bastante deplorable Pero uno aprende a evitarlo Sí, sí, sí Puedes hacerlo Hay gente que no puede, ¿no? Claro La verdad es que si vives muy lejos De donde trabajas O si tienes un trabajo De estos de nueve a cinco Que yo afortunadamente no lo tengo Bueno, lo tienes que padecer Claro, claro Porque no te da más, ¿no? O sea, y la verdad es que sí Sigue siendo una ciudad muy grande Muy poblada Y con unas vías Pues como muy atrasadas también, ¿no? Trabajas en el mundo de los libros Sí No solo como escritor de ficciones tú mismo Sino como corrector de estilo Que es un trabajo maravilloso Sí, es muy bien A mí me parece maravilloso Un trabajo rico A mí me gusta Tengo amigos que son correctores Que dicen que es un trabajo muy aburrido Pero yo la verdad No Lo disfruto muchísimo Claro Y aprendo un montón también Mucho, mucho Porque digamos que cada autor Tiene su voz propia Sí Y pasar de un libro al otro Que además no siempre corrijo literatura Aunque por fortuna Con el grupo Editorial Planeta Lo que más recibo son libros de ficción Pero no siempre son libros de ficción A veces son libros técnicos A veces son ensayos A veces son... ¿Y qué tipo de escritor eres tú? Porque no te he leído todavía Y pido disculpas Pero leía que alguien decía No sé si tú o alguien No tú, alguien Decía que había trece tipos de escritores Los estilistas Los pajadores Y los pegadores Sí ¿Tú qué vendrías siendo? Sí, ahí hay un prefacio Que es el que abre el libro De Gancho Aligo Este libro de cuentos Que publiqué ahora con Tusquets Y pues la verdad Es que hago el guiño De decir que un amigo Me cuenta Que la verdad fue así Un amigo Esto fue un amigo En Venezuela Con el que en una conversación Empezamos a comparar Escritores con boxeadores Y yo terminé diciéndole Que como todo joven Escritor venezolano Soy un sparring Es una buena respuesta Sí, sí, sí Tengo que endurecer las piernas todavía Pero ahí vamos Ahí vamos entrenando Porque el sparring Es la sombra El que le colabora Al boxeador profesional Ahora, ¿qué te interesa El mundo del boxeo? Porque entiendo Que uno de tus relatos Es sobre una boxeadora Mujer Correcto ¿Te gusta el mundo del boxeo? Me gusta el mundo del boxeo Sí, sí Soy un aficionado No soy un gran conocedor Pero pudiera hablar de boxeo Durante buena parte de la noche Y disfrutarlo Y veo las grandes peleas Pues yo no voy a ver boxeo en vivo No veo toda la cartelera Pero las peleas importantes Me las Me las veo, sí Las disfruto A mí de joven me gustaba Mucho el boxeo Ahora ya no tanto Es reblandecido Tú sabes Uno con los años se vuelve curto O te has refinado No sé si refinado Reblandecido A ver, te voy a preguntar Sobre algunos autores A ver cuál te gusta Y cuál no tanto A ver Por ejemplo Por ejemplo Abad Faciolince A mí me parece que es Me gusta, Héctor Prodigioso ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho Sí, me gusta Él en Colombia Ha entendido Por lo que leo No solo en la prensa Sino también en las redes sociales Es un hombre Al que Lo adoran O lo detestan Ah, yo lo adoro Y todavía Y todavía no entiendo Por qué Pues entiendo que hay Unas posturas políticas Bueno, por razones Merchanarias políticas Pero a mí me parece Un muy buen escritor Además tuve la fortuna De conocerlo Hace muchísimos años Bueno, no muchísimos Pero unos cuantos años Atrás en Venezuela Así me pareció Un hombre encantador Sensible Además muy cercano Buena onda El olvido que seremos Es un clásico Sí, sí, sí Bueno, la verdad Solamente he leído ese Y me gustó muchísimo Sí A mí de los escritores colombianos Que no conocía Y que conocí ahora Tomás González Me parece Un escritor increíble Un gran narrador No lo he leído Me pondría al día No, grandísimo Grandísimo Novelas o relatos Novelas Y publicó hace un par de años O año y medio Un libro de cuentos Que se llama El Expreso del Sol Que también es formidable El Expreso del Sol No, pero bueno La Luz Difícil Primero Estaba el Mar Yo creo que es un Un gran narrador contemporáneo Que no lo tenemos muy en el radar Aunque en Colombia Tomás González Has dicho Sí, gran escritor Yo a quien he leído Con deleite y admiración Es a Juan Gabriel Vázquez Sí, no lo he leído Juan Gabriel Vázquez Pero indudablemente Es un gran escritor Te recomiendo que lo leas Está en toda Y tengo Lo peor es que tengo Dos libros suyos en casa Es un capo Y es jovencísimo Como tú Tú naciste en el año 79 79 O sea, tú no has cumplido 40 años No, el año que viene Eres un crío Así Un crío ¿Los vas a celebrar Por todo lo alto? Por todo lo alto, sí Como suelo celebrarlos todos Como debe ser Ahora Tampoco conozco Muchos escritores De ficción venezolanos Pero sí conozco a Barrera Tisca Barrera Tisca Alberto Barrera Tisca Sí, muy buen escritor Bueno, ¿no? Además es bueno en todo lo que hace Porque es buen poeta también ¿Ah, sí? Sí, es muy buen poeta Y además es buen libretista Escritor de guiones de telenovela Sí Y es buen novelista Pues tiene un premio Herralde Premio Tusquets O sea, es un hombre que está también No solo que tiene la calidad Sino que está como tocado Por esa buena fortuna, ¿no? Sí, sí Ah, ganó el Herralde y el Tusquets También, sí En años diferentes, sí, sí ¿Y él escribió aquella novela Que recrea las desmesuras del chavismo? Patria o muerte Sí Buen título, ¿no? Gran título No la he leído Gran título También la tengo en casa y no la he leído Pero si somos dos escritores remolones tú y yo Bueno, es que mira ¿Qué estamos haciendo? Viendo Netflix Viendo Netflix Veo muchas teleseries Digamos la verdad Veo muchas teleseries, sí ¿Cuál es la última que has visto buena? Estoy viendo Better Call Saul que me encanta Better Call Saul, la prolongación de Breaking Bad Me parece la precuela en realidad Me parece Tremendamente buena Tremendamente buena, sí Sí, sí, sí Claro, lo que pasa es que ahora para evadirse de la realidad Antes estaban los libros, las novelas Pero ahora Netflix es una droga Es un narcótico Es Bueno, queda un ratito más Tenemos que ir a la publicidad Te voy a preguntar de todo un poco La feria de libro Literatura Pero todavía un poquito de política Vamos Regresamos con Leo Felipe Campos Él va a estar en la feria de libro este domingo a las... 1 y 15 1 y 15 de la tarde Y promete ser estupendo ese acto Va a presentar Gancho al Hígado Que está en librería y está en Amazon, ¿no? Correcto Sí, señor Regresamos después de la pausa Un aplauso para Leo, por favor Bienvenidos de vuelta al programa Estoy conversando con un muy talentoso escritor venezolano Jovencísimo, no ha cumplido 40 años Qué envidia Leo Felipe Campos Se fue de Venezuela O sea, es un hombre juicioso Vivió en Brasil Ahora vive en Colombia Tiene una hija, Carlota, que vive aquí en Miami Y va a estar en la feria de libro el domingo Este domingo Domingo 18 de noviembre 1 y cuarto de la tarde A ver Cuando ganó Duque Las presidenciales ¿Te alegraste o no tanto? Hubieras preferido que ganara Petro Es muy difícil Porque me lo preguntaron muchos amigos colombianos Que en ese momento estaban entre la disyuntiva De la derecha y la izquierda Puesto en términos muy simples Que ya sabemos que no es nada más eso Pues a mí no me gusta Uribe Pero tampoco me gustaba la opción de Petro Y bueno, por fortuna no me tocó votar Porque yo no voto en Colombia Hubieras votado en blanco Yo no sé que hubiese hecho siendo colombiano La verdad Y me lo pregunté conscientemente Y lo hablé incluso con mi esposa Con quien vivo allá ¿Ella es colombiana? Ella es venezolana también Y... ¿Y qué te dijo ella? Pues lo mismo, ¿no? Porque estábamos incluso con los amigos venezolanos Que estaban allá Sabemos las razones por las cuales nos fuimos De Venezuela Bueno, cada uno con sus opciones Claro, claro Lo mío fue una decisión Yo no me fui a escapado Ni soy exiliado Y voy a volver a mi país cuando me provoque Y puedo hablarme Aquí se pueden decir palabras fuertes, groserías Sí, sí Puedo hablarme de los carajazos Con los pocos chavistas Con los que todavía existe un mínimo contacto Y puedo ir a reportear a mi país Pues hasta ahora puedo hacerlo, ¿no? O sea, ¿tienes amigos chavistas? Pues me quedan pocos Yo casi... La verdad es que casi no hablamos Y están allá, por supuesto Sí, están allá en su mayoría ¿Y están todos contentos o están...? Yo no, yo no los veo contentos No los veo contentos No los veo por redes, digamos Hay unos que son funcionarios públicos directamente Pues estarán... ¿Cuál es el término que le dan? Enchufados Hay otros que no Hay otros que no Pero bueno, mira La gente está pasándola muy mal Horriblemente mal Digamos, eso... Incluso los chavistas Puede ser el... No sé si todos, ¿no? Quizá desde ciertos rangos medios hacia arriba En algunos cargos públicos O seguramente los militares que controlan aduanas, puertos, aeropuertos No la deben estar pasando muy mal, ¿no? Pero esos son pocos, ¿eh? Esa es una camarilla... Ah, no, sí, seguramente Claro, estamos... Están cien, están doscientos Yo no sé si doscientos A lo mejor dos mil Pero siguen siendo muy poquitos, ¿no? Poquititos Yo sí me alegré de que ganara Duque Sin embargo, estoy decepcionado De ciertas cosas que ha hecho Por ejemplo, me pareció un grave error Que subiera el impuesto a las ventas De los huevos Del arroz Del pollo Sí ¿Cómo va a ser que te metan la mano al bolsillo Y yo volví a comer un arroz con pollo? Y habiendo prometido que no lo iba a hacer Eso no me parece Eso no me parece Pero mira, pero no nos caigamos a mentiras Esa es la política y ese es el poder Esa es la real política Digamos, en Argentina tampoco la están pasando muy bien En Brasil no la están pasando muy bien En México no la están pasando muy bien En Colombia no la están... Y estamos hablando de los países que son más visibles y más fuertes Yo no sé qué está pasando hoy en día, por ejemplo, no sé En Belice, no sé, ¿no? No sé cómo está realmente Uruguay Pero tú crees que nadie la está pasando bien, ¿no? No, pues yo creo que esa es la forma natural de actuar de un político cuando llega al poder Tienes demasiados compromisos Sí ¿Sí? Lo que veíamos ahora del caso en Colombia con el fiscal colombiano El congresista que declaraba que seguramente es el mismo partido político Sí Pues, ¿qué vas a decir? Ese es tu partido político O sea, frente a la cámara de televisión no puedes decir otra cosa Pero es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza, sin duda Pues, bueno, ¿cómo se cambia esto? Ah... ¿no? Es la gran pregunta Por supuesto que como soy venezolano en Colombia y aquí llegando a Miami Incluso con amigos venezolanos, el tema siempre es el mismo, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Y cuál es tu respuesta? Es más, no podemos hacer nada O sea, ¿qué soy yo? Yo soy un escritor Yo soy un periodista Yo hago mi oficio Claro Investigo, publico Y cuando escribo ficción, escribo ficción Yo me alejo, por supuesto, de todo eso Comprendo Tú eres un escritor Tú eres un artista Y tú no puedes cambiar la suerte de tu país Puedes cambiar, si acaso, tu suerte individual Que la has cambiado Y pequeños entornos también Yo creo que sí podemos impactar en pequeños entornos En tus lectores, ¿cómo no? Pues sí, claro Y el que hace teatro Pues en la gente que tiene la posibilidad de ir a ver teatro Y bueno, yo también soy periodista Y ahora publico recientemente artículos de opinión en el New York Times Y uno aprovecha ¿En serio? Sí, en español, ¿no? Pero extraordinario Sí Y uno aprovecha esas pequeñas ventanas Sí, sí, sí Según tus ideas ¿No? Te voy a buscar en el New York Times Yo no lo leo en inglés No sabía que había una edición en español Hay una edición en español ¿Con qué frecuencia publica? Que se ha ido robusteciendo Pues en principio es un artículo cada cuatro meses O sea, tres artículos al año Que te da tiempo para pensar Sí, no, está bien Está bien ¿Y te pagan? Sí, pagan, claro Yo pago para que me publiquen Es al revés No le mientas a tus televidentes No, 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 en serio Ya no hay que pagar a nadie Nadie Me dicen Suficiente honor es que te publiquemos Han cambiado los tiempos Han cambiado, sí, han cambiado Y digamos, para ti ¿Cuál sería la salida razonable en tu país, en Venezuela? Ante todo, ¿tú crees que es una dictadura? Sí, yo creo que es una dictadura Y que hay que propiciar su caída Pues yo no, eso es lo que no lo tengo tan claro O sea, la caída de una dictadura, ¿cómo se da? ¿Y qué viene después? Hay distintos escenarios, ¿no? No, y la historia está ahí, también la podemos revisar Y algunas han salido bien y otras no han salido bien, ¿no? Y no estoy hablando solamente de una invasión militar De algún gobierno extranjero No, pero internamente también tiene que haber Tiene que haber acuerdos políticos Y no estoy hablando solamente de un diálogo Pero tiene que haber una reposición y una recomposición del poder Y eso se da seguramente con el chavismo O sea, no nos vamos a caer a mentiras El chavismo va a estar metido O parte del chavismo va a estar involucrado Cuando hay un cambio de poder, que lo habrá ¿Tú crees? Eventualmente ¿Tú crees que va a ser siempre un partido político importante? Como el peronismo en Argentina No sé si tanto como el peronismo No creo que tanto Yo espero que no Yo no creo que tanto Además no tiene el chavismo Pues tiene 20 años, ¿no? En el poder Comenzó siendo Movimiento Quinta República En realidad MBR 200 Movimiento Quinta República Luego se convirtió En el Partido Socialista Unido de Venezuela La idea de chavismo existe desde hace 20 años Antes de eso no existía ¿Y de dónde salieron ellas? No salieron de la nada, digo, ¿no? Yo creo que sin Chávez Y cuando caiga esta dictadura Y la justicia se ocupe de meter en la cárcel a todos los ladrones Pero eso no va a pasar No van a meter presos a todos los ladrones ¿En qué gobierno dictatorial en la historia de la humanidad Todos los que formaron parte del poder Y cometieron acciones ilegales fueron presos? Todos, ¿no? No, o sea, a ver La gente tiene que estar clara ¿Me vas a escuchar? ¿Tú has hecho una pregunta? Ahora escúchame la respuesta Porque si tú preguntas y tú respondes No es un diálogo Tienes razón ¿No? Sí, sí, sí Ok En Perú hubo una dictadura Popular Popular Fujimori Duró 8 años Del 92 al 2000 Arregló la economía A diferencia de los chavistas Derrotó al terrorismo Sin hacer las concesiones que hizo Santos con las Farc ¿Por qué cayó Fujimori? Estados Unidos no invadió el Perú Pero Estados Unidos conspiró para que cayera Conspiró Convenció a la secretaria del jefe de inteligencia Montesinos De que robara unos vídeos Los entregara a un canal opositor Cayó Fujimori Huyó al Japón y renunció Todos los capos de esa dictadura Terminaron presos incluyendo Fujimori Pero estamos hablando de cuántos Decenas De generales Coroneles Ministros O sea, que tú me digas que nunca habrá justicia en Venezuela No comparto tu opinión Estoy hablando de la totalidad Es decir, la idea de justicia como que todos los que han cometido un crimen Desde el poder político van a ir presos Bueno Ojalá Mira, ojalá Son 20 Son 20 ¿Quieres que te digan los nombres? Te los puedo decir Sí, yo creo que son más de 20 Bueno, pero si esos 20 Los que están arriba Ah, bueno Maduro Cabello Padrino Reverol Benavides Torres Tarek 1 Tarek 2 Jorge Rodríguez Desi Rodríguez El otro ¿Cómo se llama el enchufadito este? El que era canciller El que era novio de la hija de Chávez ¿Ah? Arreaza Arreaza Aristóbulo Si todos ellos terminan presos Me parece que suficiente justicia se hizo Pues mira, ojalá Quiero decir Ojalá la justicia funcione Y haya un tribunal ¿Pero tú crees que no va a ocurrir? Yo creo que no Pues yo creo que no Yo creo que eventualmente ¿Crees que se van a quedar ahí? No, yo creo que eventualmente Habrá una fractura Dentro del mismo chavismo Igual esa es mi lectura Yo puedo estar completamente equivocado Creo que habrá una fractura Dentro del mismo chavismo Y que algunos de ellos ¿Y qué ha pasado? Ha estado pasando ¿No? Del 2014 para acá Ha habido unos reacomodos internos Del chavismo también Porque Luisa Ortega O sea, si estuviésemos haciendo Esta entrevista hace 3 años No hablaríamos De la que fue fiscal general de la república Que hoy está en Colombia ¿Cierto? De la misma manera Como podemos hablar hoy en día O de Rafael Ramírez Pero me... Por ejemplo Que es un gran ladrón Rafael Ramírez Me abate Me abate Tu pesimismo ¿Te parece que soy pesimista? Oh, sí En grado sumo Dices que el chavismo Va a seguir siendo un actor principal De Venezuela Cuando el chavismo Es una banda de ladrones Y dices que la justicia No va a meter en la cárcel A los grandes criminales Algunos... No ladrones Son terroristas de Estado Sí Han matado muchachos Tienen que ir presos Fíjate Claro Pero una cosa es lo que queremos y deseamos Y otra es lo que creemos que va a pasar Pero mira Chile ¿Quién te hubiera dicho que tantos años después Todos los principales... Mira Argentina Los torturadores Los jefes de la policía política de Pinochet Todos fueron presos Sí, sí, sí No, no digas con tanta ligereza Que los criminales de Estado de Venezuela No van a pagar por sus crímenes No, yo no estoy sentenciando nada Diciendo que es lo que yo creo No es una sentencia No es taxativo Discrepo Yo sí creo Ojalá Y va a ocurrir Ojalá tú tengas razón Cuando tú y yo estemos vivos y respirando Acuérdate de mí Ojalá, ojalá Acuérdate de mí Esa dictadura no va a durar lo que duró la cubana Es otro contexto No es sostenible Y a Maduro lo va a derrotar El hambre Su propia incompetencia Las grandes revoluciones populares de la historia Han estado atizadas por el hambre Leo Grandes dictaduras han caído por un pueblo hambriento No sé si todas, ¿no? Ahí está la cubana Como ejemplo palpable y cercano Pero es que en Cuba no hay la miseria que hay en Venezuela En Cuba la gente no come de la basura como en Venezuela Y en Cuba no hay el recuerdo de la opulencia como en Venezuela Esa es otra cosa Aunque gente que coma de la basura No solamente en Venezuela Ojo que yo no estoy defendiendo al chavismo O sea, una situación dramática, dolorosa Tengo familiares, amigos allá Converso con ellos No te voy a decir que todos los días Pero tu percepción es que eso no va a cambiar No en corto plazo y no de forma, eso es lo que yo creo, insisto No de forma automática, total ¿Sabes? O sea, mañana Bueno, ahora estamos felices ya Cambió, somos un país próspero Pero a veces las cosas cambian, ¿ah? Te digo, investiga el Perú el año 2000 Fíjate que cambió Fujimori en julio del 2000 Gana una reelección fraudulenta Y nadie ponía tres peniques Porque Fujimori en noviembre de ese año Iba a escapar a Japón A veces las cosas cambian Es cierto, es cierto A veces las cosas cambian Pero ¿sabes qué? Yo no sé si A ver, no estoy tan... Aunque yo cubrí Recuerdo que Montesinos se operó en Venezuela Se hizo una operación estética en Venezuela ¿Terminó escondido en Venezuela? Sí, claro Yo lo recuerdo porque yo estaba comenzando en ese momento Mi carrera periodística en televisión, por cierto Pero en el año 2001 Y yo no tengo clara la historia política contemporánea de Perú Digamos, no sé si había una separación de poderes Aunque fuera mínima Recuerdo que él se dio un autogolpe Era una dictadura chavista de derecha Ya Coparon todos los poderes Igualito que Chávez, desde la derecha Congreso era suyo El Poder Judicial era suyo El Tribunal Electoral era suyo Hicieron un fraude descarado Todo igual Pero hubo una diferencia Estamos hablando de mediados del 2000 La señora Madeleine Albright Que era la secretaria de Estado Recibió instrucciones del presidente De tumbarse a Fujimori y Montesinos Porque traicionan a Estados Unidos Porque venden unos fusiles Comprados en Jordania a la FARC Y los tiran por paracaídas En ese momento La suerte esté echada Cae en Fujimori Pero Estados Unidos tiene que decir Nos los vamos a tumbar Ahora, yo te hago esta pregunta Si Estados Unidos dice Va hasta allá de Venezuela Es una narcodictadura Nos ha mandado toneladas de cocaína Ha matado muchachos en las calles Vamos a entrar como entramos el año 89 A tumbar al narcodictador Noriega Y vamos a entrar un mes Y los vamos a someter a la justicia De este país Por haber enviado cocaína Como el Chapo Que está ahora en Nueva York ¿Estarías de acuerdo con esa salida violenta? No, no, para nada No, no, para nada Para nada ¿Por qué no? Bueno, porque eso no garantiza Un orden posterior inmediato ¿Sí? En Panamá Pero garantiza que se hace justicia Con los criminales Ya, y la población Se convoca a elecciones en tres meses La población elige a un gobierno limpio Ya, eso sí te sale bien ¿Te sale bien? Eso pensando en que todo va a salir bien Que no va a haber, digamos, mayores muertos ¿Por qué saldría mal? Porque a veces sale mal En Panamá salió muy bien, ¿ah? Disolvieron al ejército Otro ejemplo Otro ejemplo Bueno, el más reciente es Panamá El más reciente es Panamá Ya, pues sí, pues yo no tengo Era un arcodictador Como Maduro y Cabello Son arcodictadores El ejército estaba tan corrompido Que lo disolvieron No hay ejército ¿De qué tamaño el país? Más chiquito Pero la gente se encantó Y yo te aseguro Que si los gringos entraran a Venezuela Nueve de cada diez venezolanos estarían felices Tú no Pero nueve de cada diez sí Sí, no, yo no Es que no No, yo creo que son más las posibilidades Lo hablaba hace poco con mi amigo Alejandro Tapia Que está ahí en el público Yo creo que son más las posibilidades De que salga mal ¿Sí? Y que haya un derramamiento de sangre No voy a decir masivo No voy a decir que a nivel nacional En todos los estados de Venezuela Pero sí creo que van a pagar muchos gustos por pecadores Incluso si fuera una fuerza multinacional Incluso si hubiera tropas de Canadá O de Colombia O de México O de Argentina Lo que pasa es que eso también A ver ¿Tú crees que eso es prácticamente posible? Digamos desde la praxis política Altamente improbable Pero mira A mediados de los noventas Había un genocidio en los Balcanes En el centro de Europa Sí Los serbios estaban matando indiscriminadamente A todos sus enemigos raciales Culturales Hasta que Clinton Que no quería entrar Dijo Esto no puede seguir Esto es un genocidio Y lo de Venezuela Es un genocidio Sí, pasó en Rwanda Pero son también circunstancias distintas Momentos distintos No existía Twitter Yo no estoy diciendo Que solamente por el hecho De la existencia de la internet Y las redes sociales Se cambie la geopolítica Pero sí creo que hay un factor A tener en cuenta Pero te opones a usar la fuerza Para tumbar a la dictadura venezolana Sí, me opongo Por lo tanto En términos prácticos Querido Leo En términos prácticos No yo, yo estoy a favor De usar la fuerza Pero eso no cambia nada No, sí cambia Porque por lo menos Tengo un discurso Que propone una salida ¿Qué salida propones tú? No, ninguna Ninguna Si propones ninguna salida Es que propones Que la dictadura Continúe indefinidamente Es que no tengo un punto de honor Frente a eso En ese sentido Yo no tengo un punto de honor Yo quisiera que no existiera Una dictadura en Venezuela Por supuesto que quisiera Que el gobierno fuera otro Pero si no posturas una salida No, la salida Es que existiera Una fuerza de oposición Lo suficientemente coherente Cohesionada Fuerte ¿Sí? Con capacidad De tomar el poder Desde lo político Eso es imposible Porque cada elección Es un fraude más descarado Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo Pero ellos tienen que lograr Porque ellos son los líderes oposiciones Yo no estudié ciencias políticas Yo no decidí Ir a elecciones Para que la gente votara por mí En un cargo público ¿No? Es que Es difícil Porque yo Tengo familia allá Yo para mí se me hace Realmente Cuestionable conmigo Además yo no sé Ni siquiera usar un arma No, nadie te pide que la uses Pero si yo tuviera familia allá Y no la tengo Y no soy venezolano Y créeme Que estaría Dichoso Dichoso Extasiado Si alguien Alguien Se comprase este problema Que es un genocidio En nuestro tiempo Porque es una dictadura Que está matando de hambre Y por falta de atención médica A un pueblo entero Es un genocidio Si alguien se compra ese problema moral Y entra a libertar a tu pueblo Yo estaría totalmente a favor Pero tenemos una discrepancia Y no puedo seguir Ojo, así se forjaron las naciones ¿No? A sangre y fuego Digamos Eso tampoco Muchas veces Muchas veces El precio de la libertad Ha sido la violencia Hay que usar la fuerza En nombre de la libertad Es muy fácil decir No, yo estoy en contra de todo Yo soy un nihilista Yo escribo mis cuentos Y mi país que se hunda No estoy de acuerdo contigo No, pero ojo A ver ¿Cuántos minutos nos queda? Ninguno Ha terminado la entrevista Bueno, me vuelvo a invitar Te di dos segmentos Y el segundo segmento Tuvo el doble de tiempo Que debía tener Gracias, gracias Así que no te quejes No, para nada Suerte Leo Felipe Campos El libro es Gancho al Hígado Lo presenta el domingo Hasta pronto, señor Bueno Regresamos aquí a la actualidad Los terroristas de la FARC Ahora se ganan la vida Haciendo canotaje Tienen mucha suerte No sé si son conscientes de ello De que no han pagado Por sus crímenes Y ahora se dedican A ser villas turísticos Porque otros de la FARC Siguen perpetrando Delitos atroces Como este Las imágenes muestran Como un grupo de hombres Fuertemente armados Que se identificaron Como disidentes De las FARC Saquean dos camionetas De la Unidad Nacional De Protección En el sector de Caño Verde En el municipio de Tame, Arauca Luego de haber obligado A descender de los vehículos A los cinco escoltas Que hacen parte Del esquema de seguridad De Tilsia Naiza Quintero Ojeda Quien sería desmovilizada De esa misma guerrilla El video muestra Como uno de los presuntos disidentes Levanta su fusil En señal de victoria El reporte preliminar Indica que los delincuentes Se apoderaron De los dos vehículos blindados Once celulares Cinco pistolas Y seis chalecos antibalas Hasta el momento Ni el ejército Ni la policía Ni la UNP Se han pronunciado Sobre lo ocurrido Pero yo si me quiero pronunciar Señor Juan Manuel Santos Usted le mintió A su país Y al mundo Las FARC Siguen vivitas Y coleando No es verdad Que han desaparecido Y que se han rendido Bueno Cambiando de tema Un puñado De migrantes Caminantes Hondureños Llegó hoy A la frontera En Tijuana Y trató De trepar La valla fronteriza Unos 350 centroamericanos Llegaron el martes A la ciudad de Tijuana En la frontera De México Con Estados Unidos Donde varias personas Escalaron la valla Que divide Ambos países Estos migrantes Forman parte De la primera caravana Que salió de Honduras Hace un mes Yo tengo el 99% Somos gente de bien Y estamos esperando Hacer las cosas en paz Que Donald Trump Se dé cuenta La necesidad real Que tenemos Que no es de venir Hacer daño Es de venir A encontrar una oportunidad Que en nuestros países Se ha negado De lado estadounidense Oficiales Colocaron barricadas Y alambres de púas En las garitas fronterizas De San Isidro Y Ota y Mesa Que conducen A California Pero querido amigo Si usted es un hombre De bien Tiene que comprender Que este es un país De leyes Y acá Las leyes Hay que respetarlas Bueno Trump manda 9000 soldados Más A la frontera Esto no va a terminar Bien El presidente El presidente Donald Trump Que calificó La caravana De invasión Dispuso el envío De hasta 9000 soldados A la frontera sur En tanto El grueso De esta movilización Se encontraba Aún en el occidente De México Los más de 5000 migrantes Que partieron El 13 de octubre De Honduras Llegaron el martes A Nayarit Un estado Sobre la costa Del pacífico mexicano La verdad Que pues Muy alegre Porque Ya estamos A un paso Más adelante De que nuestra familia Tenga un ¿Cómo se le puede decir? Un nuevo futuro Por parte de nosotros Bueno Un muchachito Creo que hondureño Logró escalar La valla gigantesca Y saltar A la tierra prometida De la libertad Uno Y solo uno De la caravana Logró colorar Su sueño Decenas de migrantes Centroamericanos Trepan la valla Entre México Y Estados Unidos En playas de Tijuana Al menos un joven Saltó al lado Estadounidense Antes de regresar Desafiando a los agentes Fronterizos Una especie De primera meta Lograda En el objetivo Final de los migrantes De entrar en el país Norteamericano Unos 350 migrantes Llegaron el martes A la frontera En Tijuana Dura papi Puro honduras Puro catracho Con la ayuda de Dios Vamos para adentro Más de 5200 soldados Estadounidenses Están desplegados En la frontera Con México Para apoyar A los agentes fronterizos El secretario De defensa Viaja este miércoles A la zona Para ver la situación Regresamos Después de la pausa Pueden creer Que en California Los incendios forestales Se han cobrado Ya 50 víctimas mortales Eran viejitos Jubilados Al norte de Sacramento Paradise Se llamaba la comunidad Y resultó un infierno Hay más de 200 desaparecidos Equipos de rescate Rastrillan las zonas Devastadas Por los incendios Que asó Tan California En busca de víctimas Hasta el momento Son 50 los fallecidos Pero las autoridades Esperan que el número Aumente Al haber cientos De personas desaparecidas La mayoría De las muertes Fueron causadas Por Rockham Fire Que castiga La ciudad de Paradise Y la dejó hecha Un desierto tóxico Según un miembro Del ayuntamiento local Los equipos forenses Revisan casa por casa Y vehículo por vehículo Mientras más de 5600 bomberos Combaten las llamas Los incendios Han obligado A la evacuación De más de 250 mil personas Porque eran pobres O relativamente pobres Pero Kanye West Vio amenazada Su mansión De 60 millones de dólares Contrató Una empresa privada Ante incendios forestales Y no se quemó nada En su casa Entonces Algo está fallando ¿No? Regresamos después De la pausa Bueno Muchas gracias Por vernos Y muchas gracias A la gente que vino Aquí Una pareja encantadora Ecuatoriana Una pareja De una señora chilena Y un señor argentino Siempre bienvenidos Mañana viene un grandísimo Periodista y escritor Andrés Oppenheimer No se lo pierdan Gracias por hoy Buenas noches Hasta mañana Hasta mañana Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias.